Sírvame, oh cabeza, para que mi música se mezcle con mis pelos, y se ventile un poco no más. ¿O es que acaso mi destino fue un recuerdo pensado y pasado en el pasado? Lo único que me queda sos vos, mujer, que has estado a mi lado. Y todavía aprieta en el cuello tu ausencia, y no puedo besarte en el cielo porque estás en la tierra, un poco lejos nomás. Y como no quiero ahogarme extrañándote, te doy mi amor con música, 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 hasta que te encuentre en el amor. Y todavía aprieta en el cuello tu ausencia, y no puedo besarte en el cuello tu ausencia. No puedo besarte en el cielo porque estás en la tierra, un poco lejos nomás. Y como no quiero ahogarme extrañándote, te doy mi amor con música, música, hasta que te encuentre en el amor. Y todavía aprieta en el cuello tu ausencia, te doy mi amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.